Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven infiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un bocasa y tan sola le miré De pozo en pozo llena un pajarillo De blanca sala al suelo con el balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora al mejor postor De su tonal Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven infiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces era Llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blanca sala al suelo con el balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora al mejor postor De su tonal Y esto es Concito Films Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Ya está el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa lo selló ¿Dónde sería? Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas De blanca sala al suelo con el balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora al mejor postor De su tonal Ayayayuyi Ayayuyi Gracias.